Es el primer contacto para charlar sobre todos los temas de cooperación que son mucho, por supuesto, entre Italia y la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba para nosotros es una institución muy importante, no solo por su historia y su trayectoria, sino que porque tiene también muchos ámbitos en los que se puede trabajar. Arquitectura, letras, filosofía, medicina y también ciencia, tecnología. En todos estos planes queremos seguir trabajando y fortaleciendo todos los proyectos de colaboración que ya tenemos, por supuesto. Sí, la presencia de Italia, de hecho, acá es muy fuerte. Lo que sí hay que hacer es seguir trabajando siempre para que no se dé por descontado. Y en eso yo creo que la universidad, como en todo el mundo, tiene un papel muy importante. El papel de formar y también de crear lazos y puentes entre los dos sistemas universitarios, pero también para crear proyectos concretos. Concretos que pueden ser también en el ámbito empresarial, en el ámbito urbanístico. Entonces, no solo la formación teórica de los alumnos, sino que también trabajar a proyectos concretos que pueden tener efectos positivos sobre nuestras economías y nuestra sociedad, por supuesto. Gracias.